Bueno, va, vamos allá Vamos a comentar el hilo por 12 a la vez ¿Vale? ¿Vale? A ver Vamos a ver, a ver, un top 5 De persona, top 5 de persona, yo no sé ni lo que estoy diciendo Top 5 de las mejores películas de Dragon Ball Según esta persona, vamos a ver si estamos de acuerdo O no, este hilo ya es la tercera vez que intentamos Comentarla, pero se ha caído el directo un par de veces Esperemos que esta vez no se caiga Yo solo espero eso Bueno, va a incluir obas y especiales Y todo esto, es un top personal Pero bueno, vamos a ver si estamos de acuerdo, lo que dice tiene sentido O no tiene sentido ¿Vale? Top 5, el top 5 dice que está Broly en parte porque fue a verla con su hijo Y eso, pues es una experiencia y tal, eso lo puedo entender Yo fui a ver la película de La de Bills y todo esto La pelea de la batalla de los dioses Al cine con colegas y eso le suma la experiencia Siendo sinceros, pero bueno En definitiva, ¿qué le parece? El número 5, que todo el tema pre-Dragon Ball Es decir, todo el tema de lo de Freezer asumiendo el poder, lo de Bardock, Ginny y todo esto, le gustó, a mi personalmente Esa parte también me gusta mucho Y es de lo que más me gusta de la película Y que la película tiene mucho CGI y todo esto El CGI de la película de los malos Está bien, está bien rodada, está bien hecha La pelea se ve espectacular Que al final es lo que quiero Y el Broly actual Ya lo he dicho mil veces El Broly actual es mucho mejor que el antiguo Como personaje, te puede gustar más el antiguo Porque se ve más raras, ok Pero a mi la obra me parece que está Mucho mejor y es así En definitiva, para mi Personalmente, yo creo que a nivel objetivo Es la mejor película de Dragon Ball Con bastante diferencia Y me parece muy buena Porque tiene lo que yo quiero en la película de Dragon Ball Una, que me expandas un poco el universo Que mañadas cosas al universo Que es lo que quiero Porque yo al universo de Dragon Ball Le veo mucho potencial Y lamentablemente aquí la Toriyama No sabe explotarlo Y esto es así, es una realidad Aquí la Toriyama no es bueno en muchas cosas Y en una de esas es saber explotar sus universos Y es lo que hay Y debería explotarlo más Porque es así Pero bueno Eso, y tiene una buena pelea Yo con eso ya escala a número uno Con diferencias Antes era un monstruo Y ya está, así es lo que hay Está empezando ya mal a leer los comentarios Nada, definitivamente mañana me he instalado Otra aplicación y ya está Bueno, vamos a intentar a ver si podemos acabar el directo de hoy Pero para mañana me he instalado otra aplicación y ya está Número 4 La fusión de Goku y Vegeta La película perfecta para tener el cerebro en off Ahí tiene toda la razón Y ver hostias por doquier Sí No hay trama ni falta que hace Un detenimiento ligero Que tampoco tiene más pretensiones Toda la razón La peli no hay manera de ubicarla Pero a ver Esta es una crítica Y esto es obvio Las películas de Dragon Ball Sobre todo las antiguas No las puedes ubicar ¿Por qué? Porque no son canónicas Son como las películas de One Piece No puedes criticar la película Diciendo que no se puede ubicar cronológicamente Porque no están hechos para eso No se puede ubicar cronológicamente Porque no puede Porque no está pensado para eso Son como una línea diferente de tiempo Una línea alternativa Como quieras llamarlo Es relleno Es no canónico Mejor dicho Punto Es un producto oficial No canónico Así que no se puede aceptar Como una crítica El hecho de decir que Que no se puede ubicar En plan Yo eso no te lo puedo comprar Porque es que No es canónico No está hecho para eso Es lo que hay Ya La fusión no es mejor Pero bueno Es opinión personal En opinión personal Puedes ponerlo tú que quieras Es raro De lanices En las apariciones de Trunk y Gotten Pero señores Tiene el mejor diseño del villano En la peli Bueno El diseño de la memba Sí que es espectacular Eso sí Danilma no habla Es más plano que un folio Y no tiene un plan Sí es maldad pura En parte tiene sentido Que no hable Es maldad pura Pero al 100% Literalmente se forma de la maldad Además sabe usar un montón de poderes Cuando acaba de nacer Sin justificación alguna Porque es maldad Es un villano de maldad pura Y tiene que hacerle mal Pero es mil veces más original Que otros villanos Con un plan elaborado Como Bob Jack o Slug Sí Ok A ver Es buena película Me entraría en mi top 5 Quizás sí Por espectacular Porque nos presenta a Gogeta Eso está muy bien Y la introducción de Gogeta Yo creo que fue algo Que al fandom le encantó Entraría en un top 5 Sí Pero no de las más altas Está bien La pelea está muy bien Es verdad que a Neonem Me aporta muy poco Pero la pelea está bien Aparte es una pelea en el otro mundo Que eso está bastante bien Aparte también Se nos presenta a Picón Picón se llamaba por ahí Que creo que es un personaje interesante Que debería haber sido aprovechado Me gustaría que canalizaran a Picón Era Picón como se llamaba Creo que Picón Como personaje canalizara Estaría muy muy bien Siendo sinceros ¿Qué tal sería Osma en Baki No sería la gran A ver sería fuertecillo Pero no sería ante el top De los más fuertes Versus del hombre ¿Tú, Black? ¿Cómo? Takla, no entiendo tu comentario Lo que me jode es que Cuando te hayas puesto A ver los palomitos Y esperas un épico Se lo folla de un golpe Y te quedas así A ver, pero porque Cogeta es que era Impresionantemente superior A ese de lo que hay Y lo de Beku Tirándose pedos Me da vergüenza Ajena Beku tirándose pedos Número 3 La batalla de Frinset Del padre de Goku Y el último combate Valm O cómo escribir El arco de desarrollo Perfecto de un personaje De una De un sejin ¿Qué pasa? De su familia Y vive para luchar Para descubrir un futuro Que está a manos de su hijo Siendo sinceros Me parece que esta Es una muy buena Yo la pondría a lo mejor Top 2, top 3 Es muy buena Es una ova Más que una película Pero bueno Entra Tiene un temazo Eso no lo voy a valorar Ya sabéis que el tema Música Yo no lo suelo valorar Porque no Picohan Sería muy bueno Y sería Kano Sería bastante bien La verdad Me gustó la peli Porque extendió Un poco el infierno Esto también Extiende un poquito el infierno Yo digo Es que para mí Lo que es extender El universo de Dragon Ball Es de las cosas Que más le suman Las películas Por mucho que Toyotaro Y Tablo Se empeñen En el arco del personaje Queda perfectamente cerrado No tiene por qué Ser un justiciero Ni una buena persona Ni un alma pura Es un cabrón Porque lucha por los suyos Y los suyos Si, tiene toda la razón Esta película Yo creo que tiene Tiene un par de cosas criticables Como Pero bueno Con ese par de cosas criticables Está muy bien Es muy buena Y en esto No le voy a decir nada El ataque del dragón Hostia El ataque del dragón Hostia El ataque del dragón Número 2 A ver Tiene un personaje Tiene a Tapión Y tal Que es un personaje Muy interesante En ese aspecto Pero fuera de eso El buen equilibrio Entre la presentación Del villano Y la batalla final Con una historia Tras fondo De los orígenes de Tapión A ver Tapión está bien Para mí la de Bardo Que está mejor que esta Pero bueno Puede ser debatible Que esté una encima de otra Yo creo que las dos Entraían un top 5 a lo mejor La verdad es que el top Así a primeras No está tan mal Siendo quitando Lo que Broly No esté en primer lugar O esté más arriba Porque la de Broly Es mucho mejor que estas Hildegard Primera forma Tiene un diseño De mierda Pero en su segunda forma Resulta bastante chulo Y desde los ozalos No veíamos un enemigo gigante Que eso siempre intimida Si en ese aspecto Si Encontrar los personajes Son bastante estúpidos Y el propio villano Parece bipolar A la hora de exponer sus planes Tan pronto les dice Que tienen que liberar a Tapión Como que Tapión Es el villano Además que También te digo Que ya de esta película Me acuerdo poco Siendo sincero El ataque a Dragón No es mejor que las otras Ni tenía que estar Top 5 Si puede ser que top 5 Mejor que la de Yamanba Es que Te pondría que Estaría debatible Con la de Yamanba A lo mejor Porque Tapión me parece un personaje Muy curioso Muy interesante Y Eso está bien Aparte la raza de Tapión También me parece interesante Porque tiene ciertos cultos Cierto tal Y es una raza Que me gustaría dedicarle Un vídeo Porque me parece Una raza muy buena Y muy curiosa Y solo por eso Estaría debatible Con la de Yamanba Pero yo por ejemplo Pondría esta a lo mejor Si Número 5 Yamanba Ahí ahí Bueno la de Yamanba No sé Es que está en la de Cooler Y la de Cooler No va a estar por ahí Es que la de Cooler También está para dentro De un top 5 Es que la de Cooler También está para dentro De un top 5 O mejor la primera No lo sé Los islas Adivinando el futuro Las pelis de Dragon Ball Adivinando a Kaitos What Número 1 Un futuro diferente De Gohan y otro Hostia Se me había olvidado Claro es que esto Esto yo no lo contaba Como película Obviamente Esto yo no lo contaba Como película El señor de la peón Uno de los mejores Si el señor de la peón Está muy bien Muy bien Cómo hacer a Dragon Ball Z Pero sabiendo que La cosa acaba con un final Feliz Hasta que llegó Black Y acabó con la performa posible Correcto Esta Esta uva está muy bien Porque te explican un poco más Si 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 Trunks me ha parecido Un parguela Pero por encamaranse En luchar Cuando no tiene fuerza Pero a ver Si es normal Quiero decir que estás cabreado Y que das lucha Cuando te han matado Literalmente a todos los seres queridos Quiero decir es razonable Bueno razonable Es entendible Pero al final Al cabo Es un reflejo de nuestra vida Cuando ves Como nos vemos estrellados Contra un muro Hasta darnos cuenta De nuestras limitaciones Bueno Curioso asimismo Al ver como ocurre Cuando el malo Es quien gana A lo que en esa época Llega de finales felices Parecía imposible Correcto En contra Que tiene diálogos Tremendos Estúpidos Tremendamente estúpidos Por parte de los personajes Intentando darle a mostrar fondo A las elecciones Ya suficientemente tristes Les hace falta Llevar al cartel Que diga Mi mundo es triste Para enfatizar más Y hasta aquí mi top 5 A ver esta me parece buena Es que claro Yo es que estas cosas No me había puesto a pensarlas Gohan del futuro Tremendo personaje También Gohan del futuro También es un muy buen personaje A ver Dando esto Este estaría en un top 5 Justillo Poder estar justillo Pero yo diría Broly La película de Broly Es top 1 Top 1 Sí o sí La película La película De La de Bardock También debería estar En un top 5 La película de Cooler Podría estar en un top 5 Yo diría que antes De la Yankee Pondría la de Cooler Esto también podría estar En un top 5 Por ejemplo Pero no es mal top Dentro de todo Me parece que está Un poco mal el ordenado Pero el top No es tan malo Dentro de lo que cabe Es bastante decente Me parece que Podría estar ordenado De bastante mejor forma Pero bueno Al final es opinión personal Pero ya digo La de Broly Sí o sí Es que para mí Tiene que estar top 1 Es que la de Broly Es mucho mejor Es tremenda película En comparación a las otras